Miles de moteros, bajo la atenta mirada de la Guardia Civil de Tráfico, han abandonado el circuito de Ricardo Tormo de Cheste en Valencia tras disfrutar de las carreras GP de motociclismo de la Comunidad Valenciana con las que se ha cerrado el Mundial. Tiene de especial Comunidad Valenciana, pilotos de casa, último gran premio del año, se vive de forma diferente, se despiden muchos pilotos, finaliza el Mundial, bueno, se resuelven los campeonatos casi siempre aquí, buen ambiente en Cheste, bueno, se disfruta bien el gran premio. Es muy llano el circuito, desde cualquier sitio ves prácticamente el circuito entero, entonces bueno, va a haber las motos, está muy bien. Es donde se decide el campeón y luego la fiesta que hay en el pueblo, la gente, el ambiente, somos valencianos, somos muy moteros, tenemos muy buen tiempo en Valencia y lo disfrutamos mucho. También vecinos de Sencelles en Mallorca han seguido en pantalla gigante la carrera donde el piloto Augusto Fernández, natural de la localidad, se ha convertido en el vigésimo cuarto campeón del mundo del motociclismo español tras dar a España el 57º título mundial gracias a su segunda posición en el GP de la Comunidad Valenciana, disputado en el circuito Ricardo Tormu de Cheste en Valencia.